La situación es la misma, hasta ahora todos rumores, como venimos teniendo hace tres semanas, ya creo que el martes que viene va a ser el cuarto martes que dice que va a estar la ropa, ojalá que sea cierto. Nosotros como verá, acá estamos con los compañeros, ya los compañeros están, digamos como, esto que cansa, viste, pero cansa el tema de la mentira, es por eso que hoy la protesta se hizo en la calle, se hizo en la calle para ver si nos escuchaban, es decir, la idea de la protesta era esa, el paro general, no, el paro es, como se dice, lo que es Corraloma, Albina, todo lo que veníamos, cementerio, bicentenario, deporte, todo lo que veníamos haciendo asamblea. ¿Se fueron sumando sectores a la protesta? Porque de entrada eran un par de sectores. Sí, sumaron por ejemplo a las compañeras ahí que se organizaron con nosotros, de abuelos solidarios, bueno, te nombré a bicentenario, deporte, y nosotros también hay sectores que siguen solidarios, pero como, viste, el lugar es muy sensible, lugares que hoy los vecinos, por ejemplo, Salud, que están malviendo así que hicieron, los muchachos no, nosotros pensamos en el pueblo, pensamos que si una madre o cualquiera se tiene que idealizar o llevar a su hijo a Garrahan, a los lugares que viajan los compañeros, dijimos que no, que nosotros somos, ante todo somos humanos, ¿no? y decidimos que no vamos a esos lugares, no se van a tocar, pero sí los compañeros mandaron su solidaridad con nosotros, pero que están con nosotros, que están en cualquier momento, cuando lo pedicemos para marchar, para estar acá, se arrimaron, muchos de esos compañeros, se arrimaron, estuvieron con acá y le dieron su apoyo, le dieron fuerza, y bueno, se volvieron a su lugar de trabajo. Alguien nos diga, viste, que somos bobados, que no trabajamos, y bueno, como verás, acá estamos todos con los compañeros, acá estamos, hoy tenemos esas actividades todo el día, y el fin de semana será, ahora vamos a terminar, acá junto con los sindicatos, a ver qué tomamos el fin de semana, y qué arrancaremos para el lunes, eso ahora, o sea, vamos acá, vamos a terminar junto con otro gremio. Pablo, bueno, vos fuiste muy crítico, también con algunas declaraciones que se vienen en medios provinciales por todo esto que está pasando. Sí, la verdad, la postura del oficialismo es lavarse la mano y la linda responsabilidad, cuando la responsabilidad tiene ellos por incumplimiento de convenios colectivos de trabajo, y a los que dicen que somos bobados, bueno, la verdad que si no tuviéramos voluntad de diálogo, el municipio no trabajaría los 165 días del año, porque acá estamos hablando de un problema concreto, la idea es la ropa, pero si vemos el tema de los vehículos, la infraestructura en la que se desempeñan los compañeros de sus labores, sacás fotos ahí adentro de lo que es el corralón, tendríamos que parar por los 365 días del año, porque en realidad el municipio se está cayendo a pedazos. Nosotros hoy, el problema concreto, el reclamo concreto es la ropa, y hasta el día de hoy no se está cumpliendo nada de la ropa. Fue una señora hablar en el Ministerio de Trabajo que probablemente para el martes pasado iba a estar la parte de arriba, y para la semana que viene la parte de abajo, no especificaba de qué carajo estaba hablando. Ante esa situación, hoy resolvimos un paro ya de, como dijo acá el Tano, de todo el día hasta que la ropa aparezca. Y el otro tema es que nosotros no estamos pidiendo la cabeza de nadie, simplemente que aparezca la ropa. Las internas de ellos no nos calientan a nosotros. Los trabajadores no somos forros de nadie. Que ellos salgan de sus internas, pero que la ropa aparezca. ¿Es cierto que Pedro García dijo en un momento que no, digamos que tenía que ir a renunciar, pero no renunciaba porque tenía que recuperar lo que él puso? Eso es el problema de Pedro García. ¿Pero lo escucharon ustedes? No, yo no lo escuché, es el problema de Pedro García, y si puso o no puso, es el problema de él. Nosotros estamos por el tema específico de la ropa. Los problemas de Pedro García, a nosotros nos calienta 3 del INE. Es el problema de Pedro García. Nosotros tenemos problemas de la ropa, y que se resuelvan los problemas de la situación de los vehículos, la situación de la infraestructura de los baños, que se arreglen el sector de barrido, que los compañeros cuando llegan, un chiquero. Después si puso o no puso, Pedro García, es el problema de Pedro García. A nosotros no nos calienta eso. Bueno, ¿querés agregar algo más? No, nada, que nosotros lo que queremos, ojalá, ojalá, que sea verdad, que nos están diciendo que el lunes está la ropa. Nosotros, los compañeros, lo que más queremos es salir a trabajar. Los compañeros quieren salir a trabajar, porque nosotros vivimos en barrios también. Nosotros pedizamos la recolección, pedizamos que nos arreglen las calles, pedizamos las luces, como ofrecian todos los vecinos. Pero bueno, eso es lo que queremos, que ojalá, ojalá, que estos muchachos hayan trabajado, todos estos días, hayan pensado un poco y que se resuelva esta situación. Nosotros no queremos otra cosa que salir a trabajar, pero como corresponde. Como corresponde, no, mirá, porque dicen que no, que no, en la otra vuelta nos pedían, nos pedían que, bueno, que teníamos que ser más pacíficos. Es lo que te está diciendo Pablo. Fui, fíjate las condiciones que trabajan los compañeros. Y nosotros hoy estamos diciendo que para salir a trabajar realizamos la ropa. Pero nosotros lo vamos manejando, en otras cosas, temas vehículos, temas donde están los compañeros, que no pueden entrar, todo lo que pedimos es la ropa para poder salir a trabajar. ¿Y qué argumentos le dan para el retraso de la ropa? Porque hace más de un mes que viene con este tema. No tienen argumento. La otra vez vino acá, Ezequiel Drago, se hizo la autocrítica, estuvo Poli Caballero, y no pasó de la autocrítica. Pero eso pasó hace más de una semana. Por eso te digo, o sea, no hay argumento, no tienen argumento. El argumento es que no tienen argumento. Y una cosita más, una sola cosa, yo no me acaneo. El 11 de diciembre del 2015, cuando entró por primera de acá Pedro García, entró con el pie izquierdo. Y entró faltándonos respeto, que éramos todos unos vagos y que no queríamos laburar. Y que le faltaban los 200 litros de garzol de Malvinas, que también aparte de vagos, chorro. Entonces, que se acuerde de las cosas que dijo y hizo, y yo me acuerdo de las cosas que digo y hago. Y yo me acuerdo que nosotros acá, el primer día que él asumió, le hicimos una media de fuerza y tuvo que retratarse si no arrancaba ese día.